La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, listo termina aquí, vamos a limpiar aquí, hay que guardar los platos de aquí, listo, 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 termino de limpiar la mesita, limpiamos la mesita, ahora si, ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta, una patita para grabar, ya terminé de hacer mis cosas, ya limpiamos toda la cocina, y atendí mi camita, si, 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 oye, quédese mi cama, sal de aquí, lo acabo de atender, lo acabo de atender, quédese mi cama, bueno, no importa, a ver, el baño está limpio, si, 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 ya puedo grabar, ya puedo grabar, ahora si, vamos, vamos, 3, 2, 1, acción, que tal chicos, como están, bienvenidos de nuevo al canal, y bienvenidos a un nuevo video aquí en PKXC, y chicos, como ya saben, hay que dejar un reto de 1500 likes para el siguiente video chicos, y el día de hoy les tengo una noticia muy importante chicos, además de un video sumamente genial y emocionante, si chicos, a ver chicos, primero que nada, les dije al día de ayer por comunidad chicos, que les tenía una noticia muy pero muy importante chicos, y es verdad chicos, es que chicos, quiero anunciar un evento que voy a hacer en directo chicos, voy a hacer las primeras olimpiadas de PKXC en directo chicos, así que espero que todo el mundo esté preparado, estas olimpiadas va a causar en 3 eventos chicos, una carrera, un parkour, y el siguiente es una búsqueda chicos, así que chicos, los ganadores de cada evento van a recibir lo que quieran chicos, cualquier cosa que deseen de la tienda chicos, así que espero que se preparen chicos, lo voy a hacer en directo, voy a invitar a personas que estén conectadas en el directo, así que esto va a ser el día domingo a las 3 de la tarde, por este lado les voy a estar dejando los horarios de todos los países chicos, para que todo el mundo pueda estar súper súper atento a este evento chicos, así que los espero todos el día domingo en el directo chicos, así que sin más que decir, comencemos con el video chicos, ahora sí chicos, cojan su canchita, jalen una soda y disfruten del siguiente video, ¡sí! Y bueno chicos, como ya han visto en el título, vamos a ver el día de hoy, la nueva casa que va a ser implementada aquí en PKXD chicos, a ver, antes de pasar a ver la imagen de la nueva casa chicos, quiero que ustedes me pongan aquí abajo en los comentarios, cuál sería su casa ideal, qué casa les gustaría, les gustaría que su casa tenga una forma de dinosaurio, y así como tiranosaurio, que cuando entres a tus vecinos o tus amigos, haga, y se los coma, jajaja, ¡ay! ¿qué pasó? ¡no! Bueno, después de los fallos técnicos, yo se hizo de noche, ¡uy! hay que tener cuidado porque puede venir el chahuasca, chahuasca, aléjate, jajaja, bueno chicos, ustedes pónganme aquí abajo en los comentarios, cuál sería su casa ideal, la casa que a ustedes les encantaría tener en un futuro o algún día chicos, por ejemplo, a mí me gustaría tener una casa de chocolate para poder comérmelo, o también una casa de pizza, así me puedo comer las paredes, me como el techo, me como toda la casa, jajaja, a ver chicos, esta casa que estamos a punto de ver es una imagen que yo he visto, que pues dije, ¡wow! esto está genial, está súper divertido, además chicos, esto se ve como la casa del futuro, así que chicos, recuerden el video anterior, y si no lo has visto, tienes que pasarte a verlo, hablo sobre cómo será P.K.K.I.D. en el futuro, y esta casa que van a implementar, nos va revelando cómo vamos avanzando al futuro, poco a poco chicos, así que vamos a ver, a la una, a las dos, y a las tres chicos, ahí va la imagen, ¡sí! Uy, miren, está genial, me encanta, me encanta, y se ve como si fuera una casa del futuro, porque ahí se ve como un tubito de bomberos, por donde puedes bajar, te puedes deslizar, a ver, también veo que hay un segundo piso en la parte superior, creo que ahí puede estar muy bien ubicada nuestro cuarto, porque tiene vista panorámica chicos, o sea, que desde ahí podemos ver toda la ciudad, eso está genial, eso me gusta, me gusta, me encanta, y en la parte de abajo tenemos como que una pequeña base, como un pequeño contenedor, que ahí puede estar la cocina y la sala, el baño también puede estar ubicado en la parte de arriba chicos, es por eso que esta casa se ve muy genial chicos, además que se ve súper futurista, se ve súper, súper genial, a ver chicos, ustedes díganme aquí en los comentarios, ¿les gusta la nueva casa que está apareciendo? ¿les gustaría que esa casa esté llegando pronto chicos? Esa casa, pues la verdad es que yo lo veo, yo lo veo muy posible de que lo implementen, porque a mí me encanta, me encanta, se ve muy bonita, se ve muy genial, se ve como de chico cool chicos, se ve como si fuera de gente millonaria, así que chicos, espero que esta casa venga muy prontito, vamos a hacer una pequeña crazy run con todo el mundo para poder pues calmar estas ansias de que ya viene, ya viene la nueva casa, esa casa, si esa casa la ponen en la tienda, chicos, la voy a sortear, y si esa casa la ponen para que se pueda comprar chicos, pues vamos a jugar full 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 minijuego para poder comprarla con monedita chicos, no sé cómo la van a poner, pero yo estoy muy emocionado, ay todavía falta mucho para que comience la carrera, bueno, vamos a esperar aquí con un pasito tuntún, pasito tuntún, jajaja, ay, ya están llegando todos, vamos chicos, alístanse para la carrera del ciclo, a ver señor search elegante, están listos, están listos para la carrera, uy, te veo con un sombrero muy genial, miren chicos, parece el sombrero de un payasito, jajaja, me encanta, me encanta, ay, no, está con la armadura, por qué señor search, por qué me traicionas, por qué me haces esto, ay, vamos rápido chicos, hay que ganarle, hay que ganarle, hay que ganarle, ay, vamos por aquí, por aquí, si, sube, 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 ay, no, casi me caigo, casi me caigo, casi, uh, 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 eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, casi me caigo, uy, vamos, 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 si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, ah, ah, y yo que estoy gordo, yo que estoy muy gordo por haber comido 40.000 pizzas, jajaja, ay, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, creo que vamos ganando, vamos ganando, le vamos ganando chicos, le vamos ganando, Ay, no, no, creo que no, creo que no Sí nos ha pasado, sí nos ha pasado A ver, chicos Ah, por aquí, ah, por allá Estoy cansado, estoy cansado Vamos, sí se puede, sí se puede Sí se puede Ay, por aquí no es, por aquí no es, por aquí tampoco Ay, no, 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 digan, no Bueno, no importa, chicos Lo que importa es que todos hemos participado Además que estuvimos a punto de ganarle Y eso que tenía la armadura, chicos A ver, nos ha ganado Por tres segundos, chicos Por tres segundos Así que chicos, espero que les haya gustado este video No olviden dejar una manita arriba Comentar en la parte de abajo, suscríbete Y activa la campanita, chicos Así que, nos vemos Y antes de destruirme, chicos Quiero enviar unos saluditos, chicos Así que, vamos a enviar los saludos del día de hoy Un saludito para Luna En vez de que pone Hashtag Isla del Futuro Llego tarde, demasiado tarde Pero bueno, te amo, eres el mejor Oh, yo también te amo, Luna Gracias por ser la mejor suscriptora Un saludito para Ximena Leiva Un saludito para Abril Guión abajo, Play Que pone Isla del Futuro, please Te pido que no me saludes a mí Pero sí saluda a mis hermanos Sus nombres son Cristóbal y Michelle Please, ¿lo harías feliz? Claro, un saludito para ti Cristóbal y Michelle Y para ti también, Abril Un saludito para los tres Y por último, chicos Un saludito para Kelly Judith Padilla Campos Que dice Isla del Futuro Va a ser la primera vez Que me saluda Zoddy ¡Claro que sí! Ahí está tu saludito, Kelly Así que, chicos Si tú también quieres tu saludito Solo tienes que comentar Aquí en la parte de abajo Hashtag Casa del Futuro Así que Nos vemos ¡Chau! ¡Ay! ¡Me están persiguiendo los zombies! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!